bueno y entonces el espectáculo siguió de luto ayer justo cuando estábamos recibiendo la noticia también de lucito bar muy temprano pues de repente yo entro a twitter y veo que gil barrera directora actual de tv novelas publica tengo que dar una lamentable noticia de las que más me duelen y de las que no puedo creer la muerte de magda rodríguez magda rodríguez era una persona que estaba siempre detrás de las cámaras pero también por su trabajo se convirtió en una figura muy importante y mediática no o sea es de sus productores que si lo conocías porque muchos productores no los conocemos pero a más así no a magda la veíamos constantemente porque además su hija se dedicaba al espectáculo y ella venía de una dinastía de actores entre las o sea para que nos entiendan magda rodríguez era hija de la gran primera actriz malena doria era nieta de la gran actriz ada carrasco no era hija de el nombre del papá jorge del campo jorge del campo perdón jorge del campo que muchos lo recordarán también por una cantidad de telenovelas enorme antes quiero agradecer un mensaje a miguel ángel maldonado dice lamentable lo de la señora magda un abrazo muy fuerte mi andreita como la quiero era el amor de su mami descanse en paz quienes fallecieron dice miguel ángel maldonado gracias miguel y este era sobrina de la familia de arcaraz también o sea da si alcaraz no exacto era es una un familión un familión y mamá de andrea escalona famosa conductora de programas como suelta la sopa también actriz cantante y miren qué podemos decir hay muchas cosas que comentar al respecto de magda porque hay como muchas cuestiones uno es la primera vez que pasa que un productor activo de hoy totalmente vigente totalmente entregado al proyecto muere cuando produce el programa lo cual representa pues muchas cosas punto número uno el homenaje que acabamos de ver este día en el programa hoy pues muy merecido no un programa que se le dedicó por completo a magda por completo te parece que vayamos revisando qué dijeron los conductores de hoy para empezar vamos con qué dijeron los conductores de hoy sobre su fallecimiento no vamos con la primera imagen que es dentro de la funeraria y que podemos ver una cuestión impactante había arreglos o sea no podías caminar de la cantidad de arreglos eso es lo que nos dice es que era alguien sumamente querido no por el espectáculo desde cantantes internacionales como jay balvin paulina rubio gloria trevi que externaron el pésame a través de redes sociales también por supuesto figuras mexicanas muy relevantes y bueno tenemos tenemos otros súper chat de josh j gracias josh por el emoji y también de fercho garcía que nos manda un saludo si una carita saca una lengua gracias gracias fercho gracias josh y bueno vamos con uno de los mensajes que creo que es de los más trascendentes el escrito por su por su hija andrea escalona que le dice no sé cómo voy a vivir sin ti fuiste eres y serás lo mejor de mi vida recordemos que eran muy cercanas había una relación que era era una relación pues de como de muégano no era una relación muégano increíble muchos te acuerdas que lo llegamos a decir porque tampoco vamos a decir ahorita y nosotros nunca hemos dicho nada es una cuestión laboral que llegamos a decir que era un poco nepotismo no de ponerla tanto y que mucha gente la criticaba ella siempre respondía diciendo pues es mi hija la quiero apoyar y háganle como quieran no y bueno también por supuesto andrea alegarreta con quien durante mucho tiempo se habló de que tenían una mala relación pero que también aquí lo comentamos había como una reconciliación no en los últimos meses se llevaron muy bien muy muy bien entonces aquí te recuerdo así te recordaré siempre sonriéndole a la vida a lo bueno y no tan bueno gracias por todo lo aprendido gracias por ser ejemplo de lucha y de que los sueños se cumplen trabajadora incansable gracias porque a pesar de las adversidades hiciste de un grupo de personas que trabajamos en un programa una familia celebro tu vida magda querida ese foro y el día a día se sentirán vacíos sin en tu ausencia pero seguiremos entregando todo te amamos magda dios contigo y tu familia fortaleza y luz a andy escalona y a andy rodríguez que no le hemos mencionado es hermana de magda y su mano derecha no también por supuesto galilea montijo escribió un breve mensaje diciendo mi corazón está muy triste no tengo palabras luego por supuesto paul stanley ahí lo estamos viendo la pantalla compartió un momento de felicidad y está por supuesto también un mensaje de mauricio mancera que trabajó con magda y que pues las el cierre de su etapa en hoy no fue la más positiva no porque hubo problemas hubo fricciones porque así es la vida no porque la vi en la vida te peleas entonces es innegable no y también escribió un largo mensaje pero también tratando de decir tu legado ya está hecho vuela alto magda gracias por todo y esos son algunos de los mensajes que se escribieron en redes sociales qué opinas jesús del homenaje de la mañana el homenaje de la mañana estuvo muy bien estuvo bueno no quedó del día de los muertos tenían un programa grabado no acorde a los muertos y los llamaron a todos y se fue a la basura el programa cambiarlo lo borrar definitivo y entonces ya se fueron en vivo y estuvieron todos están diciendo en el chat que qué hipócritas los de los del programa yo creo que no todos sé yo creo que algún yo creo que sí sembró cariño yo creo que que era una mujer querida por mucho sobre todo a los que les dio oportunidades no tú recuerdas a los que ya estaban pues pues no pero yo creo también por ejemplo que andrea legarreta se debe haber sensibilizado mucho ahora que estuvo enferma no ahora que cuando uno está enfermo cuando te sientes vulnerable entonces ves la vida desde otro y algo tan grave como lo que estamos viviendo yo seguramente la sensibilizó no creo que sea hipócrita en este momento a lo mejor le exageran no porque están en pantalla y porque todo se potencializa así es la televisión pero no creo que en el fondo no si no lo sientan pues yo chota gracias por tu super chat en amarillo muchas gracias dice dar a nival la conciencia de andrea algarreta la está matando todos por haberse portado tan mal con ella en fin la hipocresía ya ven que no hay muerto malo ok gracias por el super chat y por el comentario y yo lo que creo miren ocurre esto y esto aplíquenlo ustedes porque está bien que pues los que son figuras públicas los que llegamos a tener estos espacios en los que nos hemos peleado porque yo me he peleado también con mucha gente cuando lo niego este pero es porque somos públicos pero ustedes también en la oficina en un trabajo se pelean no todos nos peleamos en algún momento todos tenemos diferencias yo creo que la noticia de magda sí impacta muchísimo porque impacta porque magda era la mujer más activa trabajadora y que era muy entregada a su chamba era una workaholic de todo a todo no era una adicta al trabajo constante y además miren yo lo comenté hace como unas dos semanas se acuerdan que les dije de magda si yo le critico mucho sus programas y lo dije aquí al aire le critico muchos programas porque sus programas la mayoría no me gustaban pero yo le reconocía que tenía muy buenos modos para tratar a la gente cosa que otros productores no tienen y que al ratito lo vamos a comentar con las revelaciones de este fin de semana hay productores que de verdad son muy majaderos pero magda no entonces yo quiero por eso quiero decirles que siento que muchos de los conductores están siendo muy honestos no se llevaba muy bien con paul se llevaba muy bien con el negro araiza porque todos se llevan bien con el negro araiza ese señor es un encanto galilea no también con galilea se va muy bien tal es así que la fiesta de la semana pasada del cumpleaños de magda se hizo en el jardín de la casa de galilea o sea galilea le organizó la fiesta quien le organiza una fiesta a una jefa pues alguien que la quiere así que no puedan decir en plena pandemia que llora de manera hipócrita porque ella le organizó su fiesta no entonces y andrea volvemos al punto venía reconciliándose por supuesto que tuvieron muchas diferencias y se alucinaron en algún momento por varias razones pero también se llevaron bien en alguna en algunas etapas incluyendo esta etapa final a mí me llama mucho la atención Jesús algo porque magda rodríguez pareciera que su vida fue que es que fue un cierre perfecto porque ella lo dijo muchas veces durante décadas que se dedicó a producir en azteca en telemundo donde ganó 12 emis y todo esto en univisión ella siempre decía yo quiero producir hoy y quiero producir hoy un día se va me va a lograr es hacer es ese proyecto y lo logró y así cerró su vida produciendo el programa hoy yo desde aquí quiero mandarle un abrazo a andrés calona porque me identifico mucho con esa con esa relación madre e hija porque porque esas relaciones no se dan todos los días y yo veo a andrés calona y un poco veo esa esa relación tan hermosa que yo llegué a tener con mi mamá y yo lo único que le diría a andrés calona es que te prepares porque muchas cosas maravillosas van a suceder en la vida de andrés calona y se van a acordar de mí a veces ocurre que nos reclamamos muchísimo como personas de qué pasó porque se fue porque mi mamá todavía tenía muchos años por vivir fíjate en el caso de andrea son en magda son 57 años en el de mi mamá eran 47 y te cuestionas tantas cosas y reclamas tanto pero pasa el tiempo y te das cuenta que son esos ángeles que se convierten en ángeles que no vemos pero que nos ayudan a muchas cosas el resto de nuestras vidas yo creo que algo así va a pasar con andrés calona de verdad desde aquí se lo digo honestamente creo que vienen muchas cosas muy fregonas en la vida de ella y hoy sí por supuesto se llora cuando pierdes un ser tan importante y tan amado pero la vida también es muy generosa y así va a suceder así es yo le quiero dar las gracias a stefani pamela muchas gracias por tu super chat este es de perú muchas gracias no nos mandaste mensajito ahorita busco a ver si nos pusiste algo por acá gracias muchísimas gracias y bueno pues qué más podemos decir de magda rodríguez trabajadora hizo programas importantes en azteca como la academia consello de mujer para todos enamorándonos enamorándonos que fue su su llavecita para entrar a televisa no fíjate se convirtió en franquicia se lo llevaron a eeuu y pues la gran pregunta es qué va a pasar con hoy no esa es una pregunta importante porque hoy a el programa de este día 2 de noviembre lo produjo nino canún júnior no entonces todo parece indicar yo lo que crees que él se va a quedar está él y reinaldo lópez no son las dos opciones yo también creo que se va a quedar nino yo también creo que por algo le llamaron por algo es como el segundo de ahí el que estaba ya como un poco listo de alguna manera porque se hablaba mucho de que magda primero se habló no hace unos meses de que ya se iba en diciembre finalmente logra quedarse por una negociación con televisa y yo creo que que nino es quien ocupará ese sitio y seguramente va a empezar obviamente una nueva etapa en hoy no 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 es el mismo productor entonces cambian cosas y seguramente cambian conductores cambian ya ves que se hablaba de de que pues bueno le dieron un año más no acababa de firmar contrato magda un año entonces todos respiraron todos los que estaban así como en la tablita así como se van se va magda y los que trajo magda pues se van con ella no sí pues es muy probable se adelantó la salida se adelantó un año fíjate que hubo un mensaje me llamó la atención el de roberto carlo roberto carlo que ahorita leo el super chat roberto carlo que fue un conductor muy importante en sale el sol y que hace una semana estuvo con con hoy y dice que subió la fotografía con magda y escribió dijo siempre me quedaré con eso último que me dijiste me dio mucha ilusión entonces pues es un poco lo que habíamos hablado aquí de que roberto ocuparía el lugar de pedro prieto no en el programa pero pues ya no se yo creo que ya no se va a realizar y él lo dice lo guardará para él le da le dio mucha ilusión en su momento mira dice marco nada gracias por el super chat y dice creo que puedes no estar de acuerdo con el trabajo de una persona pero la muerte es muy diferente claro que la garreta le dolió como a varios gracias por el comentario tienes toda la razón es lo que les digo o sea pues es que tendrías que ser muy inhumano para no que no te doliera pues si la veías diario platicando durante dos años tres años cuántas horas no el programa es largo entonces si como les digo si ustedes apliquenlo y no sean tan severos con el espectáculo no sean tan severos con la farándula ustedes apliquenlo si trabajan en una estética si trabajan en un restaurante si trabajan en donde quieran en una oficina en un corporal corporativo en lo que me digan apliquenlo se han peleado con sus compañeros pero no por eso les desean la muerte y no por eso no los va a conmover cuando esa persona ya no está me entienden no sean tan severos porque sean figuras públicas carol castillo gracias por tu super chat también y por tu emoji de corazón muchísimas gracias gracias vamos a facebook dice sule romero tan buena persona que en azteca y otras televisoras internacionales le hicieron pequeños homenajes la recordaron este día no nos dicen que si se va a quedar andrea rodríguez su hermana como productora yo lo dudo yo no creo porque creo que además emocionalmente está devastada era su no era no era solamente su hermana era su todo hace rato salió y no podía ni hablar está complicado tendrán que tener a alguien porque recuerden que es un programa al final de cuentas de entretenimiento que tendrán que tener a alguien que esté dispuesto a partirse el lomo ya no pero bueno ese parece pues cualquiera de cualquier productor para ese programa es un tesoro no pues sí yo creo que es el más peleado de televisa sí porque es el que más ventas tiene el matutino claro dice el mango chupado que pasará con laura sin censura lo producía magda ya no ya no ya no lo estaba produciendo produjo la primera temporada luego por falta de rating o no sé creo que sí fue por falta de rating sí ya lo produce alexis núñez suya pasa al daña muchas gracias por tu donativo dice saludos y bendiciones los quiero lo confirmó andrea dice alejandro hernández andrea legarreta que andy será la productora no lo confirmó yo la escuché creo que están interpretando sus palabras ella lo dijo pero crece que andrea legarreta no manda porque ayer también se dijo que andrea había dicho que nino canón se quedaba pero no era nada más por este día no voy a producir el programa de hoy exacto que de hecho de las declaraciones en la funeraria donde hubo muchísimos famosos vi yo a bisoño ya ves que mi sueño fue en su momento este no pierde no ajá de y viajaban juntos tenían unas anécdotas divertidísimas con magda magda era una mujer muy vital muy 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 presente era una energía absoluta nunca la veías así como como desganada era increíble no era increíble su energía y entonces ahí estuvo en la funeraria daniel bisoño y estuvo también andrea legarreta y andrea contó que el día de ayer magda se levantó pidió un jugo se tomó su juguito dijo que la levantaron a las 11 de la mañana que la despertaran y cuando la empleada doméstica la despertó o trató de despertar la pues ella ya no reaccionó entonces lo único que o sea fue un lapso de dos horas digámoslo así se habla de una como como de un de sangre como que se desangró no internamente pues debido a una úlcera y está terrible obviamente fue una muerte muy sorpresiva y esas muertes sorpresivas siempre te dejan en shock y te dejan como con una sensación de pérdida muy extraña así es dice estuvo los premios que hay novelas estuvo la duda no 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 es galilea tampoco estuvo la queen victoria rufo tampoco estuvo se iban a reunir pero recuerden que el viernes pasado albertano se hace una prueba por protocolo para su para su obra de teatro sale positivo es así asintomático albertano y él había estado en la mañana en hoy y entonces según dicen magda les habla porque iba a ser una hamburguesada entonces les dijo saben que cancelada la hamburguesada porque si no va a ser la hamburguesada cobit porque no sabemos quiénes de nosotros tenemos cobit por lo de albertano por eso es que se cancela y la única representante del programa hoy dentro de los tv y novelas fue legarreta correcto y pues el pésame por supuesto a su familia a la gente que la amó a la gente que la quiso yo ayer platicaba con alguien que la conoció muy bien y me hablaba y me contaba pues que era una persona divertida que era una persona que le gustaba muchísimo este ver por ejemplo las peleas de box y divertirse con eso no y me dijo cosas muy padres de magda la verdad cosas lindas que su entorno por supuesto a la sabe no no habrá que repetirlo y sabes quién también lloró mucho el conductor de suelta la sopa del cortes juan manuel manuel cortés era súper amigo de ella y de ahí estuvo andrea no andrés calón sí 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 que la deberían de regresar ahorita que están buscando regresen a andy que se la regresen a suelta la sopa ahí era su lugar pues están buscando conductora desde nadie ha llenado ese lugar la venenosa te acuerdas que lo decíamos que era raro que se hubiera regresado teniendo tanta fama ya y yo te lo decía ayer como la vida es un poco un poco extraña porque al final de cuentas ella se regresa teniendo un éxito tremendo todo mundo nos preguntábamos por qué regresa pues aquí hay una razón regresó para los últimos años sin saber de su mamá no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.